El diestro si logró recuperar ciertos objetos que pertenecían a la chipionera, con el inicio de Monte Alto, regreso a la casa vuelven a cobrar gran trascendencia los enseres de Rocío Jurado que se encontraban en su inmueble de la moraleja reconocida por todos como Villa Jurado. De acuerdo a la información brindada por la propia hija de la insuperable, Rocío Carrasco, existen 18 contenedores donde están todas las que habitó su madre junto a Ortega Cano y sus hijos, Gloria Camila y José Fernando. Rocío Jurado adquirió esta mansión cuando se separó de Pedro Carrasco en el año 1988, tras haber vendido la propiedad de Montepríncipe donde vivía con el difunto boxeador. Cabe destacar que Ortega Cano antes de conocer a su esposa vivía en una esplendida casa ubicada en Fuente del Fresno. Pero, según lo que relatan personas allegadas a los, ya son las ocho fue la propia cantante quien solicitó a su esposo que se mudará con ella. Eso sí, el diestro no habría llevado mobiliario, ya que la artista contaba con todo lo necesario para su vida conyugal. Tras fallecer la coplera en el año 2006 el murciano continuó viviendo con la influencer y José Fer en la moraleja hasta que el inmueble fue vendido dos años después. La familia se trasladó a Yerbabuena, pero no llevaron muchos objetos, la ropa necesaria, o por lo menos, eso se pensaba hasta ahora. Ortega Cano recogió de la casa lo más importante, recuerdos valiosos de Rocío Jurado que hoy forman parte del Gran Museo en honor a la ganadora como la mejor voz femenina del siglo XX, premio La Voz del Milenio. Según reportan los periodistas de Luke, el marido de Ana María Aldón y Gloria Camila se dispusieron a enviar los enseres una mañana del año 2014, pues les habría parecido más valioso que los fanáticos de la coplera puedan disfrutar de...